Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que no muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia Lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará las herramientas del maestro Y mi alma al remendará martillo y mando y mucho fuego Aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ay, el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ayer está Al taller del maestro Ay, de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará A ver Y una vida que no está aquí conmigo Y una vida que no está aquí conmigo Y una vida que no está aquí conmigo Que no está aquí conmigo Y una vida que no está aquí conmigo Y una vida que no está aquí conmigo A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí el sol se pondrá Allí tú me hablarás En tu taller Aunque me duele, aunque me duele Aunque me duele, aunque me duele Yo sé que eso me ayudará Mi buen Señor Mi buen Jesús De la honra y gloria se fue en Dios Oh, mi amor Amén Apládele fuerte a él Gracias Henry Si ese aplauso es para nosotros está bien Pero si es para él tiene que dárselo más fuerte Aplausos